Me asombraba ahí Silvio, pero permíteme acercarte un poquitito. ¿Cómo es estar con Fogoneros, no solamente en festivales de acá de los lugares, sino pensar también en lo que es salir de aquí de Esquelo? La verdad que nosotros con Silvio nos conocemos desde la secundaria, después nos dejamos de ver. ¿Qué escuela? La Politécnica. De ahí estuvimos un año juntos, después nos separamos, o sea, él se tuvo que ir a vivir al lago, yo me quedé acá, y hace dos años atrás nos juntó una... Che, vamos a comer un asado, me invitó a una chacra, fui allá y nos juntamos a cantar. Nos juntó el asado. Nos juntó el asado otra vez. Otra vez el asado, el fogón. Que eran el fogón. Así que nada, me dijo que quería arrancar otra vez con Fogoneros, le dije que genial, yo nunca había cantado así en el escenario, claro. ¿Era la primera vez que...? Sí, 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 ahí me sumé con los chicos, así que... ¡Qué gran! Nada, genial. Muy, muy lindo. Una experiencia increíble. Así que nada, disfrutando de cada momento que pasamos con los chicos, cada ensayo, se disfruta un montón. Espectacular. Vamos a pasar ya por el Kumpa, a ver si se escucha desde ahí. Recordanos tu nombre, por favor. Guillermo Díaz. ¿Cómo es estar en Fogoneros? Y la verdad que se comparten muchas cosas lindas con los chicos, a pesar de, no sé, sobre todo la música, la amistad que se genera en su grupo y la buena vibra. Se nota eso, ¿eh? Y la verdad que muy contento de formar parte de este grupo. ¡Qué bueno! Saludos para Río Perci, para el que están escuchando. Saludos para Río Perci, así que muchísimas gracias a todos. ¿Alguno en especial o a todos? A mi familia, a mis viejos, por supuesto, que seguramente están escuchando, siempre prendidos a las radios, así que un saludo para todo el alto ritmo. ¡Qué grande! Señor youtuber. Señor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es estar en esto de Fogoneros y también estar en una parte, no solamente charlando y disfrutando, sino como dijo él, me gustó la palabra, buena vibra. Así es. No, muy contento. Yo hace poquito que empecé a tocar con ellos, una invitación del amigo Silvio. ¿Asado o no hubo asado en esa vez? Creo que también, ¿no? Y Fogon. Fogon, sobre todo. Pero bueno, lo que decía Ale, se comparten los ensayos, es la parte por ahí, es lindo subir a un escenario, pero los ensayos se comparten muy, es un muy grato momento, se comparte, así que estoy contento, lo escribes que son capos. ¡Qué bueno! Ahí me están haciendo señas como que tengo que hacer así esta cuestión y pasar por acá, ¿no? Máster. Tímido. ¿Cómo va? ¿Cómo es esto? Reitero, la misma, exactamente la misma pregunta. Estar en Fogoneros. En Fogoneros. Uh. Perdón, primero. No, la verdad. ¿En qué asado fue? No, con Silvio lo venimos conociendo así de Peñas. Y un día que él hizo activar de nuevo con Fogoneros, creo que el año pasado, más o menos. Sí. En esta fecha, nada, me tiró la data, así que quería sumarme y dije, buenísimo. Yo andaba libre, así que... Había salido de la cárcel recién, dices. Sí, sí, sí. Y está bien. Andaba libre, o sea, andaba tocando en ningún grupo. Y estaba soltero. Bueno, así que... ¿Qué palos están tirando? Lo de mí no era todo. No, y che, así que... Ahí nos hicimos amistados, conocimos a los chicos, buena onda, siempre con las risas. Se nota. Nada, así que acá andamos con lo mejor. Fogoneros, aquí en Radio Nacional, es que en el cumpleaños número 61... Va medio lenteja mi mate, ¿no? Quiero decirlo, va lenteja, ¿no? Recién, ya media hora y recién vamos por... Mirá, tiene razón, eh. Tiene razón. ¿Vamos a ver más música? Dale, chacaría para todos.